Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos alumnos que hoy se integran a las filas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Sean muy bienvenidos a este Centro Universitario. Me voy a permitir presentar a quienes nos acompañan en la Mesa del Presidio. Encabezando esta sesión de bienvenida, se encuentra el doctor Jaime Andrade Villanueva, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Nos acompaña también el doctor Rogelio Zambrano Guzmán, secretario académico. Agradecemos la presencia de la doctora Saralín López y Taylor, secretario administrativo. Se encuentra también con nosotros y agradecemos la presencia de la maestra Laura Alejandrina Estrada Valencia. Ella es jefe de la Unidad de Protección Civil y presidente del Patronal. Está con nosotros el doctor Héctor Ochoa Velázquez, coordinador de la licenciatura en cirujano dentista. El doctor Víctor Manuel Lara Vélez, coordina la carrera de médico cirujano al cartero. El doctor Hugo Zaragoza Aguilar es quien está al frente de la carrera de técnico superior universitario en radiología e imágencia. Agradecemos la presencia del doctor Adrián Castañeda Reyes, quien coordina el técnico superior universitario en terapia respiratoria. El doctor Antonio Rojas Sánchez es quien coordina el técnico superior universitario en terapia respiratoria. Agradecemos la presencia de la maestra Juana Inabel Isabel Navarro Presención, coordinadora de la carrera de enfermería. Mi nombre es Fabiola de Santos, soy coordinadora de servicios académicos y los estaré viendo aquí los próximos dos días. Bienvenidos. A continuación solicitamos la presencia del rector, el doctor Jaime Andrade Villanueva, para que dirija un mensaje de bienvenida y haga la presentación de funcionarios. Muy buenos días, que sean cordialmente bienvenidos a este centro universitario de ciencias de la salud de la Universidad de Guadalajara. A nombre del rector general, del mío propio y de todos y cada uno de los que trabajamos en este centro, les expresamos nuestra más sincera felicitación por haber sido seleccionados para ingresar a una de las carreras que se imparten en este centro. Realmente son un grupo de jóvenes afortunados, ya que solamente el 17.4% de los estudiantes que hicieron solicitud para ingresar a las diferentes carreras del centro universitario tuvieron la oportunidad de ser seleccionados y eso es realmente digno de una felicitación por el hecho que demuestra la calidad que todos y cada uno de ustedes tiene porque han demostrado a través de su historial académico previo, particularmente en el bachillerato y a través del resultado del examen de ingreso que realizaron de que realmente son los mejores estudiantes del estado de Jalisco. y lo digo porque este centro es el centro que tiene la mayor parte de las carreras que más puntaje se requiere para poder ingresar y evidentemente es por la demanda de alumnos que tenemos para realizar el ingreso o para poder ingresar a nuestras carreras. Hay carreras por ejemplo en otros centros que pueden ingresar con 140 puntos y realmente aquí 140 puntos para el caso de medicina es quedar con cerca de 35 puntos abajo del último alumno que ingresa a la carrera. Pero esto también sucede con carreras como psicología, con carreras como nutrición, enfermería, que son carreras que tienen alto puntaje. Y eso es muy importante para nosotros y además representa un reto porque ustedes son un extraordinario recurso humano que llega al centro universitario y que trataremos en los próximos años en esta primera etapa que es la licenciatura que ustedes tengan un excelente desarrollo en su programa académico evidentemente poniendo a su disposición todas las nuevas estrategias de enseñanza, de tecnologías que existen para que tengamos una educación innovadora una educación que vaya acorde con los tiempos que marca actualmente la modernidad lo que se utiliza en la universidad lo que se utiliza en las universidades de clase mundial para poder al egreso tener estudiantes y profesionales altamente competitivos que si bien en una primera etapa se pueden incorporar en el mercado laboral en las diferentes áreas del conocimiento que ustedes van a estudiar. La idea es que no se queden en esta primera etapa. Realmente la licenciatura ha pasado un poquito a la historia así como lo ha pasado a hacer el bachillerato en su momento en años previos en el país. Las personas que estudiaban bachillerato era como si tuvieran ya prácticamente una profesión, hoy es la licenciatura en este momento, pero en ciencias de la salud la demanda y el crecimiento y la vertiginosidad con la que se genera el conocimiento demanda diferentes áreas específicas de especialización en todos los campos disciplinares y evidentemente esto hace necesario, por ejemplo, que en el caso de la carrera de medicina existan un número importante de más de cien especialidades, cursos de alta especialidad en diferentes campos de la medicina. Pero también sucede en la enfermería con las especialidades, sucede en psicología con maestrías profesionalizantes o maestrías en investigación y sucede así en otras áreas del conocimiento como es la propia nutrición, los técnicos que en el futuro la mayor parte de los técnicos los tendremos que migrar a licenciaturas y en este año vamos a tratar de que los técnicos en rehabilitación migren a la licenciatura y evidentemente los que hoy están ingresando al técnico superior en terapia física y rehabilitación a través de una nivelación poder incorporarlos como licenciados en fisiatría o en terapia física que es algo totalmente diferente a lo que sería la especialidad que es un tema más orientado al aspecto médico o lo que es medicina deportiva. Y evidentemente queremos que todos ustedes lleguen a ese paso de poder hacer un posgrado y con ello incrementar el nivel de educación en nuestro país, en nuestros estudiantes profesionales en etapa de cursar una carrera universitaria y tener cada vez mejores profesionales que no solamente respondan a los diferentes problemas nacionales que tiene nuestro país, sino que también sean profesionales que se puedan incorporar en sus diferentes áreas a temas que tienen que ver con investigación porque la investigación que es la otra función sustantiva de la universidad tiene que ver con la generación de nuevos conocimientos y nuevos conocimientos que se puedan transferir hablando de transferencia tecnológica y que se puedan materializar de una forma visible en un beneficio económico para el país al generar patentes, al generar productos, al generar dispositivos que en el futuro nos pueda hacer realmente un país no dependiente tecnológicamente del exterior como ahora sucede en temas de equipamiento, en temas de fármacos o en temas de alimentos y otros productos que generalmente los obtenemos del exterior y solamente los usamos o incluso los maquilamos. Y eso va a hacer que tengamos un mejor futuro, un mejor país y evidentemente que tengamos profesionales que al responder a esos problemas nacionales podamos tener una sociedad cada vez mejor. Yo los invito a que aprovechen esta oportunidad inédita que tienen de hacer una carrera para los que por primera vez se incorporan a la universidad, decirles que somos la segunda universidad más grande de México en términos de alumnos, que es una universidad que es una universidad que está cambiando, que está innovando, que se está internacionalizando y que queremos llegar a ser una universidad, si bien no una universidad elitista, no una universidad totalmente de clase mundial y lo digo totalmente de clase mundial, como hoy sucede con universidades como Oxford, como Cambridge, como Harvard, que son universidades en las que evidentemente son muy selectivas, ingresan alumnos como ustedes, con extraordinarios scores, por alumnos de todo el mundo, pero que son universidades extremadamente pequeñas, ¿no? O sea, ese tipo de universidades no pasa de 30 mil y en algunos casos de 20 mil alumnos en su totalidad, en sus campos y en sus diferentes niveles, tanto de los grados como de los posgrados, y eso no le abona demasiado en este momento al país. Porque tenemos una gran cantidad de jóvenes, si bien de alguna forma estamos ya perdiendo un poquito el bono demográfico que teníamos con los jóvenes, porque en este momento una mayor cantidad de la población ya está pasando a la edad adulta, incluso a la edad geriátrica, todavía tenemos una cantidad importante de jóvenes y una cantidad importante de jóvenes que hay que darles las oportunidades. Pero la masificación, como hoy sucede en las universidades públicas en México, no debe ser un obstáculo para brindar calidad. Y hay universidades que en poco tiempo, teniendo una gran matrícula, han logrado colocarse en niveles extraordinariamente importantes en términos de lo que es investigación, innovación y calidad en sus programas educativos y creo que eso es a lo que aspira la Universidad de Guadalajara. No aspiramos a ir recortando nuestra matrícula, a que menos jóvenes tengan oportunidades de estudiar, porque evidentemente si en este momento ingresa menos del 40% a nivel nacional de jóvenes en edad de la universidad de estudiar, bueno, haciéndonos una universidad pequeña, no tendríamos ni el 10 o el 15% y todos los jóvenes y el resto de los jóvenes con mucha potencialidad solamente podrían ingresar al subempleo o ingresar a actividades delincuenciales, que ese es uno de los grandes problemas por el que enfrenta en este momento nuestro país y que, entre otras cosas, ven seguridad. Entonces, aprovechen esta oportunidad que hoy tienen, que se la han ganado a ustedes totalmente a pulso, que nadie les ha ayudado para ingresar a esta universidad y que trataremos en los próximos años de que su formación mejore aún más, no solamente en el plano disciplinar, sino en el plano formativo de competencias para la vida, que es lo que nos interesa a todos y cada uno de nosotros. Entonces, a nombre de todo el equipo del centro, felicitarlos nuevamente por este importante logro que hoy tienen en su vida y decirles que lo aprovechen, que entran a una universidad que está totalmente comprometida con la formación y la calidad de sus estudiantes y que les brindaremos la mayor cantidad de apoyos y de condiciones para que su desarrollo pueda ser exitoso en el transcurso en el transcurso de su carrera. Dicho lo anterior, me voy a permitir de una forma rápida presentar de forma general lo que es el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Ustedes, en el transcurso de los primeros días, en el transcurso de su tránsito por los diferentes ciclos escolares, conocerán aún más nuestra universidad. Lo que queremos en este momento, tanto con esta presentación como con el curso de inducción, es que tengan el abanico completo de cada una de las áreas con las que cuenta el Centro Universitario, todos y cada uno que tengan información de todos y cada uno de los programas que se ofrecen, de los espacios que tiene el Centro, de las becas, de los apoyos que tenemos y que pueden aprovechar de manera paralela al momento de estar cursando su licenciatura y que sepan que todo esto lo hace la universidad con el objetivo de que tengan una formación integral a través de estos años. Bueno, si me pasa la primera, por favor. El Centro Universitario de Ciencias de la Salud es uno de los seis centros temáticos con los que cuenta la Universidad de Guadalajara. Recuerden que la universidad sufrió una reforma importante allá por los años 90 que lo llevó de tener escuelas y facultades a tener ahora centros universitarios temáticos en donde se agrupan las funciones sustantivas de la universidad que son docencia, investigación y extensión por áreas disciplinares donde están ubicadas las carreras que ahora ustedes están ingresando. Y este es uno de los centros, de hecho, de todos los centros temáticos y de los centros regionales que los centros regionales es un esfuerzo que hizo la universidad por tratar de hacer llegar la educación a los espacios donde vivía la población en el interior del Estado de Jalisco con el objetivo de que aquellos jóvenes que por diferentes situaciones particularmente de tipo económico no pudieran venir a la ciudad a estudiar, pudieran hacerlo en sus regiones de origen, pero además con otro ingrediente, tratando de detonar los aspectos económicos propios de la región con carreras propios que pueden detonar la economía y el desarrollo en esas zonas y además, en algunos casos, con carreras que ya eran demandadas por los alumnos de esas regiones tratándolas de acercar a ellos mismos. En este momento somos el centro que mayor población estudiantil tiene en sus diferentes niveles. Estamos llegando ya a los 19 mil alumnos en los diferentes semestres, ciclos escolares y en los diferentes carreras. Por arriba, por supuesto, del centro, de uno de los centros que eran los más grandes, que era el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, que ya lo hemos rebasado aproximadamente con mil alumnos. Y esto se ha hecho en los últimos cinco años y se ha hecho a partir del ingreso del rector general, el maestro Tonato Ubravo, que uno de sus objetivos es tratar de llegar a una de las metas nacionales, que es que el 40% de los alumnos como ustedes tengan acceso a la universidad. En el caso de Jalisco, en el tema de la licenciatura ya se logró, pero a nivel nacional aún no se ha logrado llegar a ese 40%, que era el objetivo que tenía el actual presidente, de tratar de llegar a ese nivel. Bueno, como lo vieron en el video, el centro universitario tiene tres campus. El campus principal es el que están ubicados ahorita ustedes, este auditorio pertenece a este campus, que está aquí en el campus central de la Colonia Independencia. Adicionalmente, a un costado del Hospital Civil Nuevo, tenemos la antigua Escuela de Medicina, o la Escuela Vieja, que se le conoce popularmente, y ese es un espacio que sigue utilizando el centro en los ciclos finales de las carreras de medicina. Ahí también se llevan las actividades de la carrera de técnico superior en terapia respiratoria, en radiología, y algunas actividades tanto en la carrera de enfermería como en la licenciatura de enfermería. Y tenemos un espacio que está ubicado en el campus del Tecnológico, en el centro, en el interior del Centro Universitario de Ciencias Económicas, Económicas, perdón, exactas ingeniería, que es un par de edificios con unas áreas deportivas que corresponden a la carrera o a la licenciatura de Cultura Física y del Deporte, y están originalmente en ese espacio, porque era el espacio donde existía la mayor infraestructura deportiva que tenía la Universidad de Guadalajara, y se encontraba el estado tecnológico, se encuentran múltiples canchas de fútbol, de básquetbol, alberco olímpico, el gimnasio, y otras áreas que eran esenciales o que son esenciales en la formación de los estudiantes de la carrera de Cultura Física. Bueno, ese es un panorama del centro, ese edificio que ustedes ven, es un edificio que tiene 55 años, fue inaugurado en 1962, y este fue el edificio de la nueva Escuela de Medicina, ahora es un edificio que ha sido vocacionado a partir de la reforma en los espacios de la mayor parte de los centros e institutos de investigación que albergan tanto los posgrados como los espacios donde se encuentran la mayor parte de los investigadores del centro. Una panorámica del campus del tecnológico y la Escuela Antigua de Medicina, que está, como les decía, en la calle de Hospital y Belén, a un costado del Hospital Civil. Y dos activos muy importantes que tiene el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, es que cuenta con dos hospitales universitarios, esto es el Hospital Civil Nuevo que está detrás de este auditorio, que es un hospital que tiene cerca de 500 camas, y el Hospital Antiguo que está a un costado de esta Escuela de Medicina, que es un hospital que tiene cerca de 800 camas, y que son hospitales que si bien tienen presupuesto federal y estatal, son hospitales que son administrados por la Universidad de Guadalajara, de hecho, la Junta de Gobierno de esos hospitales, cinco de los miembros de la Junta de Gobierno, de siete miembros que tiene la Junta de Gobierno, son directivos de este Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de tal forma que en la toma de decisiones tiene que ver totalmente la Universidad de Guadalajara. Yo soy el doctor Jaime Andrade, soy infectólogo, y en este momento estoy en mi quinto año, prácticamente ya completé cinco años en este espacio, dirigiendo este centro, y me va a dar mucho gusto poderles en el siguiente año servir, posteriormente vendrán cambios en la Universidad, en el conjunto de la Universidad de Guadalajara, y evidentemente la Universidad cuenta con un extraordinario grupo de académicos para dirigir tanto la Universidad como el propio centro. El maestro Rogelio Zambrano Guzmán, él es psicólogo y él funge como secretario académico, y la maestra Saralín López y Taylor, que está aquí en el presidium y que me acompaña también, ella es la secretaria administrativa. Y ahora les voy a presentar, tanto en la presentación que están viendo en la pantalla, como físicamente para que los conozcan, a los directivos que conforman este centro universitario. Este centro universitario, la célula básica de nuestra administración son los departamentos. En los departamentos se concentran todas las actividades de docencia, todas las actividades de investigación, y todas las actividades de extensión. Tenemos tres divisiones, ellos son el equipo de la primera división, su director es el doctor Eduardo Gómez Sánchez, que está aquí en primer término, él es, además de ser director de la división, es médico ortopedista, y también trabaja en el hospital civil, y su secretaria es la licenciada Eva Rubí Fajardo López. Y de él dependen ocho departamentos, que son los departamentos en donde están concentradas todas las materias o todas las asignaturas, para el caso que les interesa a ustedes, del pregrado, las asignaturas básicas, que de hecho son las primeras asignaturas que ustedes van a cursar. Primero tenemos al doctor Francisco Muñoz Valle, él es jefe del departamento de biología molecular y genómica, él es biólogo molecular, es un extraordinario investigador, nivel 3 en el sistema nacional, de investigadores, y él dirige este importante departamento. En segundo término tenemos a la doctora Blanca Miriam Guadalupe Torres Mendoza, ella también es investigadora del sistema nacional de investigadores, es doctora, y por supuesto doctora en ciencias, y ella dirige uno de los departamentos que le abonan totalmente todas las áreas metodológicas, estadística, que ustedes van a cursar. En tercer lugar tenemos al doctor Mauricio Bañuelos Rizzo, él es médico urólogo, trabaja aquí como jefe, y además trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que entre paréntesis es otro de nuestros grandes espacios de práctica, el Instituto Mexicano, al igual que el ISTE. En cuarto lugar tenemos al doctor Ernesto Germán Cardona Muñoz, él es jefe del departamento de fisiología, él es además cardiólogo, uno de los mejores cardiólogos del país, de la ciudad y del mundo, de hecho es investigador, y dirige este departamento desde hace algunos años. Luego tenemos a la doctora, Claudia Lisset Charles Niño, ella dirige el departamento de microbiología y patología, ella también es investigadora en el Sistema Nacional, y en su departamento se concentran todas las áreas de Bacter, de Viron, de Para, etc. Luego tenemos al maestro Francisco Gutiérrez Rodríguez, él es un destacado psicólogo, de hecho es el único que sale en la televisión, porque el entero lo entrevista, de los psicólogos, pues, y él es el jefe del departamento de psicología básica, es consultor de múltiples instituciones, y él es el encargado de esta área. Luego tenemos al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, él es el jefe del departamento de neurociencias, es un neurocirujano muy destacado, y además es investigador y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y finalmente, en esta división, el último de los jefes que conforman estos ocho departamentos, es el doctor Osmar Matsui Santana, él es jefe del departamento de ciencias sociales, es doctor en salud pública, y él además es una de sus áreas de expertise, además de la salud pública, es la sexología, de hecho, es uno de los sexólogos más destacados en el país y en el mundo, y bueno, van a tener la oportunidad de que él los dirija a este departamento. Y esta es la primera división, y son los jefes del departamento, y los directores y secretarios de la división para que los conozcan, que de hecho son de los primeros con los que van a tener contacto. Muchas gracias. Como ven, el centro es un centro que tiene no solamente un extraordinario staff, en términos de profesores, como se los voy a mostrar, sino que en la dirección de los diferentes departamentos, están destacados profesionales que además de hacer sus actividades propias de docencia e investigación, también lo hacen en la formación de recursos humanos, y evidentemente algo que es fundamental en el área de salud, la práctica pública o la práctica privada. O sea, no entenderíamos un médico o una enfermera que no tenga práctica pública o privada. Bueno, si me cambia un poquito, la segunda división, como que no los quieren, no les cambia, la segunda división, su directora, está conformada por su directora, ay, yo creo que la debería de cambiar, bueno. Su directora es la doctora Ana Esther Mercado González, ella es maestra en educación, tiene la especialidad de odontopediatría y es la directora de esta división. Y su secretario es el doctor, ya es doctor Luis Arturo González Lozano, y él es psicólogo, además trabaja allí en el Salvo, en el Instituto de Salud Mental del Estado de la Biblia. Y esta división tiene seis departamentos, se llama la división de disciplinas clínicas, porque agrupa todas las áreas clínicas de las diferentes carreras, tanto en el pregrado como en los posgrados. Primero tenemos al doctor en el departamento de clínicas médicas, el doctor Gerardo León Garnica, él es infectólogo, es doctor en investigación clínica, y su espacio es en la Antigua Escuela de Medicina, y es uno de los departamentos más grandes que tiene el centro universitario. En segundo lugar tenemos al doctor Luis Armando Arronis Jauregui, él es jefe del departamento de las clínicas quirúrgicas, ahí se agrupan todas las áreas de clínicas quirúrgicas, todo lo que es urología, otopedia, tórax, etcétera, etcétera. Él es cirujano y además es proctólogo. En tercer lugar tenemos al jefe del departamento de clínicas odontológicas integrales, es el maestro Francisco David Soto Sánchez, él es cirujano dental, y él dirige las clínicas odontológicas, y toda la parte clínica prácticamente en este departamento se concentra el 85% de todas las asignaturas de lo que es la carrera de odontología. Luego tenemos el departamento de enfermería clínica integrada aplicada, este lo dirige la doctora María Olga Romero Estrada, ella es doctora y además es enfermera, ya jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en este departamento también se concentra buena cantidad y buena parte de lo que es la carrera de enfermería. Luego tenemos el departamento de clínicas de la salud mental, lo dirige la doctora Norma Alicia Rubalcaba Romero, ella además de ser jefa del departamento es docente y es investigadora, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores también, y ahí se concentra el 30% de lo que son las asignaturas de la carrera de psicología, tanto del pregrado como de los profesores. Y finalmente en esta división tenemos el departamento de crecimiento y desarrollo humano infantil, y lo dirige la doctora Norma Argelia Quezada Migueroa, ella es pediatra y es también un departamento muy grande, cuya sede está en la antigua escuela de medicina, y aquí se concentra todas las áreas materno-infantil de las diferentes carreras, tanto de medicina como de enfermería, y buena parte de lo que son las asignaturas de la carrera de nutrición, y esta es la segunda división. Muchas gracias. Bueno, luego tenemos la tercera división, que es la división que tiene un nombre muy grande, pero que realmente para simplificárselo sería la división propiamente, lo que es la prevención, lo que es la salud pública, lo que es epidemiología, y en esta división, es una división que también, igual que las dos previas, tiene su director, es el doctor en epidemiología Alfredo Céliz de la Rosa, que también es investigador nacional, que dirige y forma parte importante tanto de la maestría como del doctorado en salud pública, y un investigador muy destacado en salud pública en nuestro estado. Y su secretario es el maestro Alon González Palacio, él es psicólogo, ya con maestría en el área de psicología. Y esta división tiene cinco departamentos. El primero es el departamento de salud pública, que lo dirige el doctor Igor Martín Ramos Herrera, él es doctor en educación, y dirige este departamento. Luego está el doctor Valdeleu Lara García, él es psicólogo, y aquí está ubicado el otro 30% de las asignaturas de la carrera de psicología, y también varios de los posgrados de psicología. El siguiente departamento es de odontología para la prevención de la salud, lo dirige el doctor Álvaro Cruz González, él es endodontista, es doctor, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y este departamento le abona asignaturas a lo que es la carrera de odontología en un porcentaje inferior a lo de clínicas, y prácticamente en este departamento se concentran todas las actividades, todas las asignaturas de lo que es el técnico en prótesis dental. Luego está la maestra Sofía Margarita Morfín Cepeda, ella es la jefa del departamento de Ciencias del Movimiento Humano, Recreación, Deporte y Danza, y prácticamente aquí en este departamento está el 90% de las unidades de aprendizaje, del técnico, más bien de la licenciatura en Cultura Física y del Deporte. Y finalmente, tenemos el último de los departamentos, que es la Enfermería para la Atención, Desarrollo y Preservación de la Salud, que serían como la parte preventiva de la enfermería, todo lo que tiene que ver con la parte de prevención, y lo dirige la doctora en Ciencias María del Refugio Cabral de la Torre, que además, la presentaré también más tarde, pero ella también es la responsable de la salud de todos ustedes, es la responsable de la prevención de enfermedades en ustedes, y es la responsable de que en estos momentos, como parte del curso de inducción, ustedes tengan todo su esquema de vacunación completo, tanto para enfermedades estacionales como para enfermedades profesionales de la salud, porque finalmente, a la hora que ingresen ustedes a sus espacios de práctica, profesional, hospitalario sobre todo, pues deben estar vacunados contra todas aquellas enfermedades, como por ejemplo hepatitis B, que es una enfermedad que uno puede adquirir accidentalmente, por contacto o por un piquete de algún objeto como una jeringa, y que si no está vacunado uno, bueno, se puede infectar. Entonces, estos son los miembros de la División de Promoción y Preservación de la Salud. Bueno, este curso de inducción o esta sesión inicial la duplicamos en la tarde, porque más o menos son 1.750 alumnos los que ingresaron en este ciclo, este auditorio que es el más grande de la universidad, tiene capacidad de 800 alumnos, evidentemente no pueden estar todos, por eso los dividimos. Entonces, les voy a presentar solamente a los coordinadores de las carreras que ahorita se encuentran aquí, en este momento, en este auditorio. Tienen en primer término el doctor Héctor Ochoa Velázquez, él es cirujano odontólogo, cirujano odontólogo, y él es el que dirige la carrera de psicología, una carrera que también se los... Odontólogo, psicólogo, bueno, sí, es posible, no, no se crean, él es odontólogo, cirujano odontólogo, o cirujano dental, y él dirige la carrera desde hace varios tiempos, ya secano, y se los voy a decir en un poquito más adelante, pero todas las carreras que tiene el centro universitario son carreras que están acreditadas, tanto nacional como internacionalmente. El año pasado tuvimos la respuesta de la reacreditación de la licenciatura en cirujano dentista, y eso fue gracias a todo el trabajo de todo el equipo, pero particularmente encabezado por el doctor Héctor Ochoa Velázquez. Lo mismo sucedió con esta otra carrera que dirige el doctor Juan Víctor Lara Vélez, que es pediatra, es neonatólogo, ha sido coordinador de la carrera de medicina, y como coordinador de la carrera de medicina ha sido presidente de todas las escuelas y facultades del país, hay una asociación que se llama la ANFEM, y él fue su presidente hace algunos años. Además, practica la medicina privada y también es el responsable, junto con todo un gran equipo, de que la carrera tenga acreditación tanto nacional como internacional. El doctor Hugo Zaragoza Aguilar es radiólogo, ya está jubilado en el Hospital Cielo de Guadalajara, donde trabajó muchos años, y él dirige el técnico superior universitario en radiología e imagen, también una carrera que tiene acreditación tanto nacional como internacional. En cuarto término tenemos al doctor Adrián Castañeda Reyes, él es médico con especialidad en rehabilitación, y él es el coordinador de la carrera de técnico superior universitario en terapia física. El programa es un programa de reciente creación, tiene apenas sus primeros egresados, y al finalizar el año pasado tuvo su proceso de acreditación. Estamos en espera de la respuesta del organismo acreditado nacional, pero estamos seguros que acreditará sin ningún problema. Luego tenemos otra carrera también relativamente de reciente creación, muy necesaria en nuestro medio y en el mundo, que es el técnico superior universitario en terapia respiratoria, todo lo que tiene que ver con los inaloterapistas que trabajan y que son fundamentales en los hospitales, todo lo que tiene que ver con terapia respiratoria, salud respiratoria, etc. Lo dirige también un extraordinario médico, que es el doctor Antonio Gerardo Rojas Sánchez, que además de ser internista, es terapista y es especialista en terapia respiratoria, y también es una de las carreras recientes, esta todavía no ha tenido proceso de acreditación, porque recién egresan sus primeros egresados necesarios para poder tener acceso al proceso de acreditación de la carrera. Luego tenemos a la maestra Juan Isabel Navarro Presención, ella dirige la carrera de enfermería, recuerden que tenemos carrera, que es como nivel técnico, luego tenemos la licenciatura, que no están ahorita aquí, y también tenemos lo que son tanto la carrera como la licenciatura en los niveles de nivelación o semipresenciales. Bueno, la maestra Isabel Navarro dirige la carrera de enfermería, y la licenciatura la dirige la maestra Laura Teresa Pérez, que bueno, ya no forman parte de las que están aquí, nada más para que lo conozcan, ellos vienen en la tarde, Psicología del Maestro Abelino, Cultura Física Antonio Gabriela Alonso García, Nutrición Marta Betzaida Altamirano Martínez, Técnico Superior en Emergencia de Seguridad Laboral y Raticasen, Quetzalcóatl Chávez Peña, Renando Técnico Superior en Prótesis Dental, y la licenciatura Cini Ciclali García, sí está aquí, y bueno, todos sus alumnos están en la nube, porque son semipresenciales, y ella es la coordinadora de la licenciatura en enfermedad semiescolarizada, y también, como sus alumnos son semipresenciales, la maestra Laura Marcela Cuellar dirige la carrera de enfermería básica semiescolarizada. Entonces, ellos son sus coordinadores, ellos son los que los tienen que atender, es su punto de referencia inicial en la atención y en todos y cada uno de sus actividades, son los que les diseñan sus horarios, los que les reaccionan sus problemas, los que los orientan y los tutorean, y los que llevarán a cabo al final de los ciclos todo lo que tiene que ver con las actividades de titulación y de su egreso en las diferentes licenciaturas. Entonces, ellos son sus directores, aunque aquí se llaman coordinadores de carrera, pero ellos son realmente los responsables de sus carreras. Muchas gracias. Bueno, finalmente el centro tiene una gran cantidad unidad de unidades de apoyo tanto académicas como administrativas que le dan soporte tanto a los departamentos como a las coordinaciones de carrera en sus diferentes ámbitos, ¿no? De hecho, ellos son equipo, algunos que pertenecen a la Secretaría Académica, algunos que pertenecen a la Secretaría Administrativa, pero que son muy importantes junto con una gran cantidad de instancias tanto académicas como administrativas en las diferentes oficinas que ustedes tengan la oportunidad de recibir sus servicios, pero que hemos elegido a los que más frecuentemente queremos que ustedes tendrán que buscar. En primer término, tenemos a la Coordinación de Servicios Académicos, su titular es la maestra Fabiola de Santos Ávila, ella es psicóloga, con doctorado, con maestría, perdón, y ella dirige toda la parte de actualización docente, de educación continua, de formación docente, incluso de lo que es diplomados, incluyendo este curso de inducción. Luego tenemos al coordinador de las tecnologías del aprendizaje, es el maestro Benigno Barragán Sánchez, él es responsable de todo lo que es redes, programación, acceso evidentemente a internet en el centro, y bueno, es una persona que se ha preocupado mucho porque creo que ustedes pueden agarrar internet en cualquier sitio del centro universitario, incluyendo particularmente las aulas. Luego está la Convención de Extensión, la dirige la licenciada Patricia Yoko Kawa Terioke, que ya la van a buscar mucho por todo lo que es prácticas profesionales, servicio social, pero también realiza múltiples actividades que tienen que ver con la extensión de las diferentes carreras hacia la comunidad, y también la vinculación de las carreras con diferentes espacios de práctica profesional, particularmente escuelas, empresas, institutos, que son receptores de estudiantes de las diferentes carreras. Y bueno, el responsable de tanto el área de mantenimiento, infraestructura, aseo, servicios, del centro universitario es el licenciado José Martín Mercado Ramírez, que es el coordinador de servicios generales. Una persona con la que ya tuvieron contacto y posiblemente van a tener bastante contacto en el futuro, no necesariamente con ella, sino con todo su staff, es la responsable del control escolar, es la maestra Lucía Paz Navarro, que no se encuentra el día de hoy con nosotros, porque está un poquito así. Pero me había dicho que no iba a venir. Bueno, estaba enferma ayer, pero ya no. Es que ayer dio a luz y ahorita está aquí, yo no esperaba verla aquí. Bueno, la otra persona que también van a tener bastante contacto con él es el jefe de la unidad de desarrollo bibliotecario, tanto en lo virtual como en lo presencial, que es el maestro Raúl Armando Romero Esquivel, es el responsable de lo que le conocemos como el CEDOSI, que es el centro de documentación e información. Esta unidad también es muy importante, se las voy a explicar un poquito más adelante, pero es la unidad de becas e intercambio académico. Entonces, la universidad ofrece una cantidad importante de becas, no solamente para hacer un semestre en otra universidad en otra parte del mundo, sino también diferentes becas de apoyo que tienen los estudiantes, becas de manutención, becas para madres jefas de familia, becas para personas con alguna discapacidad, becas para personal de deportes o jóvenes que hacen deportes y un número, un sinnúmero de becas que ofrecen en nuestra universidad, tanto para investigación como para otro tipo de actividades, incluyendo becas de innovación, de emprendimiento, de inglés, de perfuncionamiento de idioma inglés, etcétera, etcétera. Bueno, Cristian es una persona que los va a atender ahí en la unidad de becas y bueno, ya les había dicho que la maestra Cuquita, además de ser jefa, se dedica a la unidad de atención primaria, tenemos una unidad de atención primaria donde ustedes si tienen algún alguna lesión menor, alguna molestia transitoria, pues pueden ir y además tienen personal que atiende tanto personal de nutrición como psicólogos como médicos que los pueden atender y por supuesto se encarga activamente de hacer prevención y protección primaria de diferentes enfermedades. Y otra persona importante que ya la conoció al inicio de la presentación es la maestra Laura Alejandrina Estrada Valencia y además de ser jefa o presidenta del patronato del centro ella dirige la unidad de protección civil del centro y ella se encarga de detectar todos aquellos posibles focos de riesgo en el centro en términos de lo que es incendios, como dicen en los laboratorios de accesibilidad y además hace otra actividad muy importante que es actividad de sustentabilidad o del sistema de gestión ambiental dentro del centro para que ustedes puedan disponer de desechos apropiadamente que tengan agua que los desechos que genera el centro sean apropiadamente eliminados hacia las redes generales de alcantarillado pero también es la responsable de que tengan ustedes otro tipo de beneficios su actividad más reciente es haber colocado un sinnúmero importante de bebederos de agua lo que pretendemos es que ustedes tomen más agua y menos refresco pero evidentemente para muchos sobrepes y obesidad y lo que queremos es una sociedad sana por otro lado evidentemente cuando uno compra agua en botella el pet es contaminante y lo que queremos es que ustedes tengan agua limpia agua con calidad ella es la que mide los niveles de calidad del agua y ustedes el agua que van a poder tomar en los diferentes espacios es agua totalmente certificada tiene filtros certificados por este es el equipo de las unidades de apoyo del centro universitario la maestra la maestra Patry Borges es la jefa de la unidad de tutorías la tutoría su principal tutor es el coordinador pero ella es todos en etapa estudiantil podemos llegar a tener diferentes tipos de problemas problemas económicos problemas de ansiedad de depresión o sea un estudiante se enfrenta a mil escenarios y o también tiene tiene problemas en ocasiones en el trayecto de la de la carrera y bueno ella será responsable de que aquellos que requieran tutoría puedan tener ese tipo de tutoría no solamente académica sino también tutoría en otros escenarios si es económico bueno ver como existen algunas becas para estudiantes sobresalientes becas de manutención si tienen problemas de salud o problemas psicológicos de depresión de ansiedad incluso de autoagredirse pues lo que se trata es de que ustedes tengan un tránsito integral de atención integral no solamente nos preocupa su formación que realmente sería nuestro objetivo primario pero creemos que muchos de los alumnos que dejan un semestre o que reprueban deben de tener algún problema por el que tienen este tipo de situaciones de reprobación de falta de rendimiento y nosotros no le apostamos o no queremos que ninguna absolutamente ninguno de nuestros alumnos se vaya o sea ya que hay en el artículo 33 o 34 o 35 y que bueno porque nos quedamos con unos alumnos no queremos saber porque esos alumnos están reprobando y si existe alguna condición que esté al alcance de la universidad y que podamos resolverla resolverla ¿no? de hecho lo que queremos y uno de los objetivos de la universidad es tener cero deserción realmente es imposible porque suceden en el camino muchas cosas incluyendo una enfermedad y esto evidentemente pues sale fuera del alcance de la universidad pero lo que esté al alcance de la universidad tendrán todos los apoyos necesarios por supuesto tienen un centro donde ustedes pueden consultar lo estamos creciendo queremos hacer un centro mucho más grande pero es incipiente este tipo de tecnologías en México que en el mundo se le conocen como MOOCs que son cursos abiertos y a distancia en donde ustedes pueden a través de diferentes accesos tener actualización en diferentes temas que sean de interés para ustedes y complementarios para su formación y algo que es una línea estratégica que será el motivo de la sesión inaugural es todo lo que tiene que ver con el tema del idioma del dominio de una segunda lengua o una tercera lengua y que tiene que ver con becas para que ustedes estudien inglés decirles la importancia para su vida como competencia del idioma inglés para que ustedes sean competitivos lamentablemente o afortunadamente como lo quieran ver el idioma inglés es el idioma oficial en todo el mundo si ustedes van si aquí hay un congreso internacional se hablen en inglés y bueno sabemos que muchos de ustedes prácticamente el inglés es su segunda lengua pero muchos de ustedes a pesar de que llevaron múltiples cursos en las preparatorias del idioma inglés pues si vienen en el verbo to be entonces queremos queremos que pasen de ahí y realmente queremos que ustedes entiendan escriban y se puedan comunicar apropiadamente y es una de las grandes apuestas de la universidad para eso tenemos aquí cursos gratuitos de inglés diferentes estrategias finlex jobs becas estancias fuera y de eso les hablará ampliamente la responsable del programa institucional de lenguas extranjeras de la universidad que estas son nuestras aulas jobs que están aquí enfrente donde se han improvisado unas aulas móviles porque evidentemente el espacio territorial del centro se ha cortado y habría mucha necesidad de traerles aquí para que en sus espacios libres puedan tomar estos cursos bueno ellas son las unidades de apoyo del centro bueno finalmente decirles que como institución como todas las instituciones en el mundo tenemos una misión y nuestra misión aquí la tienen pero la podemos sintetizar y queremos formar profesionales altamente cualificados pero también altamente comprometidos con la sociedad en temas que son de salud por supuesto no nos estamos viendo para el para el momento en que estamos viviendo queremos formar estudiantes que sean competitivos al egreso por la gran cantidad de conocimientos que se generan y la misión que en este momento tiene la universidad en su plan de desarrollo y el propio centro es con la visión hacia 2030 ¿no? ustedes egresarán por ahí del 2024 2025 en algunos casos 2022 en algunos otros pero lo que queremos es que cuando ustedes egresan sean estudiantes vigentes para lo que nos separa el mundo en ese 2020 2025 para ello nos estamos preparando ¿no? tenemos y hemos crecido en infraestructura esta es la numeralia de todos los centros institutos aulas espacios bibliotecas con las que encuentra el centro universitario estos son los resultados de los alumnos que hicieron trámite en este en este semestre de 10.163 alumnos que completaron el trámite pues solamente se admitieron 1.725 que es el 16.97% cercano al 17% el porcentaje hay carreras que apenas rebasan el 10% de la admisión como es el caso de medicina algunas carreras que afortunadamente casi pudimos absorber más del 50% cercano a tres cuartas partes que fue la prótesis dental pero realmente son o han ingresado a carreras muy competitivas esta es nuestra matrícula que actualmente tenemos 18.500 estamos llegando a los 19.000 les comentaba que todos nuestros programas están acreditados por organismos acreditadores tanto de la Secretaría de Educación Pública como por de asociaciones civiles que es Copaes y también por este acreditación internacional además de los programas de licenciatura contamos con un número importante de maestrías doctorados y especialidades y también la mayor parte de nuestros programas de posgrado están reconocidos por el CONACYT en un padrón que se llama padrón nacional de posgrado de CONACYT hemos llegado al final del cierre del 2017 a 68 programas es el centro que más programas acreditados tiene de posgrado en la red 68 la universidad en su conjunto tiene como 157 programas y nosotros tenemos 68 estos son los niveles de esos programas algunos ya tienen incluso reconocimiento internacional y queremos llevarlos todos a nivel de consolidado y muchos de ellos a nivel de internacionalización y bueno también entre sus maestros hay maestros que realizan actividades de investigación el mayor tiempo lo invierten en investigación pero todos ellos tienen la obligación de dar un curso tanto en el pregrado como en el posgrado algunos dan más del curso que les corresponde y tendrán la oportunidad no solamente de tener o contar con un investigador sino también de incorporarse tempranamente a la investigación también hemos llegado a 206 miembros del ESNI la universidad de Guadalajara tiene mil investigadores pasaditos investigadores del ESNI y también nosotros ya somos el centro que más investigadores tiene entre los centros de toda la red y bueno los maestros se cualifican con un sistema que se llama PRODEP y vean ustedes ahí la cantidad de PRODEP que tenemos 327 del total de los profesores de tiempo completo tenemos 550 y estos profesores se agrupan en cuerpos académicos que realizan diferentes actividades de investigación y tenemos 62 cuerpos académicos y bueno una unidad de planeación que está constantemente actualizando políticas de objetivos institucionales y que están plasmados en estos documentos que ustedes pueden consultar en red tanto de la universidad como de el propio centro bueno rápidamente ya se los presenté este es el organigrama ya les presenté a los directores a los jefes de departamento a los coordinadores de carrera a la secretaria a la secretaria académica y administrativa de donde dependen todos y cada uno de ellos el máximo órgano de gobierno de este centro es un órgano de gobierno en donde se encuentran alumnos alumnos que mediante votación por sus propios alumnos los eligen para estar en diferentes consejos divisionales y el máximo es el del centro donde también están directivos y donde están maestros que son votados y bueno hemos tratado en la universidad de que si bien somos una universidad pública con básicamente dependiente en su totalidad de presupuesto federal y estatal a diferencia de las universidades privadas que no tienen que pagar o las universidades de otros países que siendo universidades de mucho prestigio pues son universidades donde cobran y cobran bastante bien y si bien hay esquemas de becas en esas universidades pues hay universidades que cuyo costo en términos de matrícula semestral y en vivienda las habitaciones que existen en la propia universidad si hay universidades en el mundo aquí en cerquitas en Estados Unidos cuyo costo ronda el millón y medio de pesos evidentemente ya se cobran en dólares pero también ya hay universidades bastante caras aquí en Minnesota a pesar de que somos una universidad pública que dependemos no de matrículas porque su matrícula es bastante bastante prácticamente regalada y muchos de ustedes también nos piden con donación de matrícula de 200 pesos lo cual me parece que no debería de ser pero existe hemos tratado de tener espacios que no demeriten con cualquier espacio de cualquier universidad privada tanto nacional local o internacional entonces ustedes van a encontrar espacios y clínicas totalmente remodeladas nuevos espacios con que ya tienen incluidas todas las estrategias para el uso de tecnologías de información ha aumentado ha aumentado la temperatura y muchos de los salones requieren y han requerido aire acondicionado ya tienen la mayor parte un buen número aire acondicionado espacios verdes para que en sus horas libres puedan tener esparcimiento nuevas áreas particularmente en odontología modernas con equipamiento de punta para las actividades propias de la licenciatura de los posgrados estamos trabajando fuerte en temas de accesibilidad tanto para alumnos como para maestros ya con un buen número de elevadores que se están colocando en los diferentes edificios y bueno entre otros entre otros temas uno de los principales problemas en los jóvenes son embarazos en adolescentes y hay un hay un buen número de ustedes que tiene hijos ¿sí? tanto tanto hombres como mujeres y lo que quiere la universidad y el país es que no por el hecho de haber tenido un hijo a verse cuidado cuando a lo mejor no tuvieron la suficiente educación sexual ya lo tienen pero no es que no son obstáculo para no estudiar entonces estamos terminando la guardería de tal forma que todos aquellos que tengan hijos pero que sean hijos de advera ¿no? si no se traigan su hermanito y bueno que sean sus hijos aquí va a haber una guardería donde van a estar atendidos perfectamente y bueno este van a tener los de psicología clínicas especializadas para alumnos sobresalientes y bueno hemos tratado de que todos sus espacios sean dignos que tengan mobiliario ergonómico para que no se les lastime su columna y que tengan realmente espacios dignos de esparcimiento bueno este está descompuesto porque ya lo vamos a cambiar y biblioteca algunos espacios deportivos clínicas que son donde realizan sus prácticas equipamiento importante incluyendo simulación laboratorios espacios hasta tener un espacio donde ustedes además de que sirve como escenario de laboratorio del estado nutricio para los estudiantes de la carrera de nutrición ustedes pueden adquirir alimentos con las raciones apropiadas para que no aumenten de peso y estén bien alimentados y evidentemente otro tipo de espacios en laboratorios control escolar estamos trazando de automatizar hay espacios que realmente no se pueden modernizar mucho la escuela vieja es un edificio de más de 200 años bueno a veces la edad del edificio no permite muchas intervenciones o son intervenciones extremadamente costosas pero creo que están apto para las actividades prácticas ¿no? y bueno este va a ser su tránsito por nuestro centro por la universidad en los próximos ciclos en los próximos años y finalmente ¿qué queremos? finalmente queremos que en dos en tres en cinco en cuatro no, en ocho no en cuatro años en cinco años porque la duración de las carreras son diferentes ¿sí? este queremos verlos así contentos graduándose y siendo profesionales exitoso pero lo más importante extraordinarios ciudadanos que le aporten al país a la comunidad en sus diferentes campos muchísimas gracias por su atención en esta presentación les agradezco mucho y solamente nuestro objetivo número uno es no defraudar la confianza de ustedes en habernos elegido como su universidad ni tampoco la de sus padres por haber confiado parte de su educación en nosotros bueno para hacer esto más ágil y rápido y ahorita nos despedimos súper rápido y una vez me voy a permitir presentar al próximo ponente es el maestro Jorge Lozoya Aranda y él pertenece al programa de lenguas extranjeras de la universidad perdón de la conexión de tecnologías de la información y él nos va a hablar de algo también ha trabajado mucho en nuestra universidad que es la innovación en educación el uso de nuevas tecnologías y lo que lo que va a ser la universidad del futuro ¿sí? una universidad que utilice más audio invertida más que presencial que de hecho se da mucho en este momento a través de la utilización de dispositivos de diferentes bases de datos de diferentes estrategias para que no solamente ustedes tengan educación dentro de la universidad sino que aquellos países donde no tienen acceso a la información o a espacios de formación tengan acceso a la universidad de hecho existen iniciativas muy importantes en el mundo hay una universidad que se llama Singularity que por ejemplo no tiene espacio y todo es en línea ¿no? sin embargo son espacios incipientes todavía la cultura de mucha población no es a tomar cursos en línea de manera regular pero evidentemente la universidad va a avanzar hacia ese nivel a tener una educación híbrida semi-presencial y de eso precisamente nos va a hablar el maestro Jorge Lozoya yo y mi equipo de trabajo les queremos agradecer mucho esta sesión inicial y en los próximos dos días tanto la coordinación de servicios académicos como cada uno de sus coordinadores irán dando una inducción a cada una de las carreras para que lo conozcan de una manera general y ya avanzando los ciclos pues surgirán muchas dudas que estaremos a sus órdenes para poder las resolver muchísimas gracias gracias aplausos